Después de 15 años, 16 años de no haber estado en la producción de Virginia, volvimos el año pasado y bueno, tuvimos un año particular que todos pensamos que nos iba a dar a lo que se esperaba, la sorpresa fue que cuando se vendió el tabaco rindió más de lo que pensábamos. Al rendir más de lo que pensamos, vamos a ir plantando como alternativas viables y seguras. Lo lindo que puede hacer varios años o quizás 10, 20, 30 años en la misma tierra cuidando, entonces es un producto que siempre te va a dejar buen margen en producción y en ganancias. Hasta ahora tengo plantado 25.000, pienso yo que conociendo ya el tabaco, cómo es el crecimiento, la fortaleza de la planta y el manejo ya en la estufa, conociendo ese tabaco, se puede lograr una mejor cosecha todavía que el año pasado. El manejo del suelo no es muy complicado, es similar casi al burle, no hasta el despunte, después cambia la cosecha nomás, pero tampoco es exageradamente mucho más trabajo, sino que es más pausado los trabajos. Si la gente, el que no conoce y quiere plantar el tabaco, tiene que empezar con un poco, póngale 15.000 plantas, que es la mitad de lo que yo planté el año pasado, y bueno, ahí una familia puede manejarlo normalmente. Y una vez que tiene la experiencia, bueno, puede ver si agranda o se mantiene en la plantación. No, 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 no.